Hola gente, no, voy a hacer un saludo, este va a quedar para siempre, no para youtube Hola anuflácidos, ¿cómo están? ¿todo bien? Yo estoy piola La gente de Twitch va a decir hola, 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 digan mucho hola amigos, quiero que saluden y digan mucho oli Hola, holita, 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 mucho holita, 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 holita Dale amigos que lo están saludando a la gente de youtube, dale bla 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 Todo bien, todo correcto, estamos acá, quiero reaccionar al tiktok, al tiktok, al tiktok Vamos a ver una parte de tiktok, porque si no vemos tiktok, ustedes no son tiktok Cuando yo veo tiktok, soy más tiktok, o sea que si nosotros vemos tiktok, somos tiktokers Yo, 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 yo ¡TRAGAMOS DE ARRORMANES! ¡TRAGAMOS DE ARRORMANES! ¡SUSCRIBAS 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 DE ARRORMANES! Agarró un paro cardíaco ¿Quién para hacer un tiktok bailando? Tiene flow, amigo Mígame si no la mueve con un tema así de mí miren, eh miren lo que voy a hacer, eh ¡no me miren, eh! coge su panoche y ponte a follar, me encanta tu panoche y tus tetas, cuando bailas twerking, tu te arretas, me vuelves loco de placer, me vengo, digo quiero amanecer, me encanta tu panoche y tus tetas es buenisimo amigo, creo que voy a hacer el Don Comedia Evo amigo, posta que toda la gente que esta acá viéndome este video justamente ahora en este momento tiene que venir a Twitch, ya en este momento prendo todo lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde soy un conejito y busco una conejita que me ame y que me respete y que me de muchas zanahorias porque me encantan las zanahorias hola, soy un conejito y quiero una conejita que me de muchas zanahorias porque me encantan las zanahorias no, como que estoy en la categoría de Roblox todavía, perdón, es que estábamos jugando a Roblox pero no lo podía saber nadie y que no lo creas, apenas tengo 30 añitos, siii, me gusta el anime, el manga, los videojuegos y soy super kawaii mira mi chiquito de anime que tengo, por favor se mi coneja no, nadie podía saber alguna coneja para el conejo no amigo, se me hace re raro que usen esto en la calle es que el otro día estaba caminando y vi una pida con esto y le pudo una patada en la cabeza y se cayó al antirapero en el ay madre, hola rama cuando piensas que soy mamón sin conocerme antes tu amigo tiene cara de lindo vito el esposo nuevo y mejorado ven aquí compadre Día 1 intentando que me sigan, otakus amigo, quien es otaku aquí voy a hacer día 1 intentando que me siga eh... día 1 intentando que me siga Lolo Morales no entiendo ese tema no, ya se cual es deplorable ¿sexy kinda? kikaie gawaiku shota bode damera ikebo ikebode loribomo-iko tantos días que quiero hablarte tantos noches que quiero contarte todos son budso que me parece no lo puedo querer tanto que soñabas yo heooh Amigo Qué flada, ¿no? Pobre Guido Eh, vayan a hablarle al TikTok de Guido 15-FF- 12 años Y ya dice que le voy a hacer una mierda, amigo ¿Qué le pasa? Mucha bestia ¿Por qué estará triste Guido, no? Se metía con barbijo a la noche Perdió en el Free Fire Nada, es un montón Amigo, yo me imagino a un argentino queriendo ser chino Tipo Vamos a terminar de verlo Es como una tortura que nosotros vemos ¿Vieron cuando tu mamá te pega y te la tiene que aguantar? Otra cosa no puedes hacer Es aguantar y dejar que pase Y curar lo que pasó Un otaku bailando un tema de Shival WTF, nunca te he visto ¿Acaso dijo Happy? ¿Acaso dijo Happy? Me parece que me parezco mucho a Rod Contreras, a ver No, eso es un hijo de puta No, eso es un hijo de puta No, eso es un hijo de puta ¿Eres panzón o Flak 80? ¿Quién gana amigo? ¿Quién gana? Oye, ojo Oye, ojo Soy seguidora nueva Soy seguidora nueva Soy hombre pero A ver Es Guido de vuelta, amigo ¿Qué le está pasando a Guido, amigo? Vamos a buscarlo en TikTok Vamos a buscarlo en TikTok a Guido ¿Qué ponemos de título a vivo del video? Guidito, no estés mal Pobre Guido Para la chica que viene del parque de Ica La grabó Es un nazi Guidito, no estés triste hacer este video Para la gente que me está viendo acá en YouTube Vayan a seguirme en Twitch Estoy en stream lunes, mes, mes y viernes A las 6 de la tarde Este video se graba en streaming Y lo que están viendo ahora se graba en Twitter Se conviene a Twitch Corta la bocha Así que nada, amigos Compartida Adelante Dame Y esa madre La compro un Nissan Kicks A mi mami Y a mi tarta Le di mi vea un double beat A doscientos dime joven Bumblebee No puedo ser de leal Porque soy un latiquín La compro un Nissan Kicks A mi mami Y a mi tarta Le di mi vea un double beat A doscientos dime joven Bumblebee No puedo ser de leal Porque soy un latiquín